No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama que espero por ti Tengo ganas de ti, hazme más Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate, te apasa Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encantas, como el coffee por la mañana Sabes I know that I was broken Until I found my missing piece Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te Que era la nena Ahora es candela La veo cazando con 20 botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me No me gustan chamaquitas